¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Remusage. ¡Amigos! Hoy vamos a hablar un poquito, un poco de mi opinión sobre el tema de la reputación que han incluido en esta nueva temporada Solar Raid de Remusage. O sea, me parece gente, entre tú y yo, una castaña, ¿vale? Pues esto es un sistema que sí que está en beta, como pone por aquí arriba a la izquierda ¿Sabes qué pasa? Que a mí me dijeron una cosa, la gente de Ubisoft España, que realmente no es así, ¿vale? Porque bueno, para empezar, yo estoy en prestigiosa ¿Vale? Yo estoy en rango de reputación prestigiosa y dice, según una mejor categoría, es prestigiosa. Indica que rara vez muestras un comportamiento perjudicial Es una categoría fantástica. Para saber más consulta ahí de funcionamiento más abajo ¿Sabéis lo peor, gente? Que yo estaba en respetable por la cara, ¿vale? O sea, yo empecé en respetable y digo, ¿por qué voy a estar en respetable? ¿Qué sin sentido tiene? Le he pasado a muchísima gente que ha empezado literalmente en respetable, han hecho una partida, le han puesto un problemático o la han yo no sé, o he estado en respetable, le han puesto un ejemplar es decir, que es totalmente random, ¿vale? Porque estoy yo demolito con todo esto con tema de Ubisoft. Gente, pues para empezar Ubisoft, a mí me comunicó buena mía, igual que otros caras de contenido, nos comunicó que según lo que tú hicieras obviamente ibas a tener una reputación u otra, ¿vale? Hasta ahí perfecto, entendible ¿Qué ocurre? Que de momento aquí eso no existe, ¿vale? Porque tú vas a tener una reputación sin tener en cuenta absolutamente nada, ¿vale? Porque he visto a gente que literalmente no escribe ni por los chats, no hace absolutamente nada. Si acaso pone lo de GG, en plan lo de buen juego ¿Vale? Al finalizar la partida. Y le han puesto deshonrosa, que es esta de aquí, que es como lo más lo más pocho, como joder o sea, estás comparando de GG al final de la partida con acertar o incluso de no hablar en toda la partida y aún así te ponen una reputación de mierda. Otra cosita gente, se supone, pues según me comentaron a mí, que si tú tenías una una reputación de problemática te iba a decir cuáles eran los problemas que tú tenías y cómo solucionarlos pero, gente he estado irrespetable, he estado prestigioso y absolutamente no te dice nada, ¿vale? No te dice nada de lo que tienes que hacer. Yo, a mí, cuando me dijeron eso de, vale, tú si haces algo mal, como por ejemplo tienes una reputación de problemática o mucho peor que sea deshonrosa, no te preocupes porque te va a decir qué es lo que tienes que hacer para corregirlo ¿Vale? Que te va a decir cuáles han sido tus problemas bla, bla, bla. De momento no ha sido así, o sea esto ha sido un testeo, han puesto estos rangos de reputación un poco a voleo, ¿vale? En plan de como pito, pito con el gorito, venga, a ti esta, a ti este, a ti este literalmente, ¿vale? Porque no tiene ningún puto sentido igualmente, como un lado bueno malo, bueno, como un lado bueno no te van a meter ninguna penalización ¿vale? Porque este sistema es un sistema puesto en beta, igualmente, ya me jodría meter una penalización por literalmente escribir un GG a final de partida que escribir un GG es lo más sano del mundo porque es como, eh, tío buen juego, o sea, o bien jugado el GG Play es como buen juego, bien jugado, como oye, bien, como es como darse la mano en un partido de fútbol al terminar el partido, literalmente es lo mismo, que te pongan una reputación mala, por eso es como, amigos, eh, no han tenido muy en cuenta muchísimos factores, pero bueno no quiero hablar de manera, tampoco, de manera pues, eh, precipitada pero solamente hay una cosa, este sistema beta no, no vale para nada es que estoy para hacer la prueba de meterme en una cuenta a ser ahí, todo racista, todo lo que sea y vais a ver como no ocurre absolutamente nada, gente o sea, es que me parece una locura o todo lo contrario, es jugar con otra cuenta que no diga absolutamente nada por ningún lado y me van a poner igualmente una reputación de, eh pues, pues, problemática o respetable vale, cuando yo en esta cuenta casi nunca he dicho absolutamente nada y empecé a irrespetable digo, ¿cómo coño me parecen respetables? luego, por la cara, el día siguiente sin hacer nada diferente me pusieron prestigiosos fue como, ¿qué sin sentido? vale, según ellos esto lo llevan haciendo llevan monitorizándolo desde hace, uff desde hace muchísimo tiempo pero bueno visto lo visto, la verdad con respecto a pues, con respecto a varias cosas que ya he comentado y que ya he visto eh, entiendo empiezo ya a no fiarme de las cosas que dicen vale, o sea porque ellos dicen una cosa y luego realmente es otra el sistema de rank no, va a depender mucho de, de ya no solo de ganar o perder las partidas sino también de lo que hagas mentira, público, china vale, va a darte exactamente igual a todo el mundo va a dar el mismo punto dependiendo del rango que hayas estado bla, bla unas gilipolles con esto es más mismo no, es que si tienes una, una reputación de tal pues eh te pondrá una categoría te pondrá algo abajo para que tú sepas que has hecho mal y así poder remediarlo no vas a decir nada no vas a hacer nada y esas acciones positivas otorgar mejores resultados si quieres subir de categoría evita acciones problemáticas como tal y te ponen cuatro que pasa, ni más joder, amigos ponedme un extensivo o algo, lo que sea que sí que este toque es una venta pero es que esto lo he expuesto en plan de manera aleatoria o sea, no tiene ningún sentido todo esto la verdad es que os digo he visto a gente coño, que sé que no es tóxico y coño que yo he visto vídeos directos he visto cosas y en plan tío es que no, no sé y que le ponga por ejemplo en The Sun Rosa o problemática por haber escrito GG que por ejemplo en este caso me refiero a un cápter que vi de de bueno, oficial los de los de Rimesis como tal oficial de NA y dije tío digo que es sin sentido loco pero no sé la verdad a vosotros que os parece este nuevo sistema este nuevo sistema de reputación lo he dicho no tiene ningún sentido el tema de penalizaciones dice proteger a otros jugadores de instalaciones dañinas cortar los venidos de los abusos bla 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 no sé qué eso que todos me dirán cuando seas problemático aquí tío, pues dime si soy problemático dime que he hecho mal ¿sabes? porque no te voy a poner nada dice no hervir a personas de tu equipo abandonar partidas abandonar partidas tiene que ser algo relacionado con una persona problemática de Son Rosa amigos no me jodas o sea si no quieres que la gente abandone partidas en casuales mete una penalización por abandonar partidas ¿vale? lo que no puedes hacer es dejar a la gente que abandone casuales y luego decir ah no eso está mal hecho pongo penalización en este caso en el esto porque yo obviamente en un mapa de torre en casuales me voy a ir ahora siempre y en fin hasta el fin de los días ¿por qué? porque es una postura mierda de mapa ¿vale? porque están obsesionándose con reworkear mapas que estaban muy bien como por ejemplo el caso antiguo a ponerlo como es de esta hora el base de gertrón antiguo a como está ahora en fin cositas y para nada pero bueno gente lo he dicho ¿qué pensáis al respecto de todo esto? dice faltar al respecto a otras personas en el chat molestar a otras personas a propósito ¿cómo saben ellos que es molestar aquí? ¿sabes? ¿qué? ¿cómo es esto? porque yo por ejemplo por ser que lo de contenido me encuentro con un hater me encuentro con tal o para hacer gracioso me pueden reportar eso ya les afecta o sea eso ya nos afecta a nosotros según me dijeron ellos no, no esto es un sistema que tenemos nosotros que no va a depender de los usuarios de los jugadores ya, ya me creo yo todas las cosas obviamente pero bueno gente vídeo correctito solamente para bueno para expresar un poco mi opinión con respecto a esto por cierto si me veis con esto así es porque tengo el tatuaje hecho y como no puede estar tapado para que vaya transpirándose pues está así vale dice impacto en el futuro en las próximas temporadas se implementarán algunos cambios en el juego en función de las acciones que realiza un jugador sé que pasa gente que está bastante quemado con respecto a lo que dice Ubisoft y luego lo que hace Ubisoft vale porque suele ser muy 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 distinto la verdad me gusta demasiado de categoría baja menores ganancias en el juego y acceso restringido a la lista de partidas vale te digo el tema este dice categoría baja le dan menos ganancias en el juego y acceso restringido a la lista de partidas categoría elevada recompensas especiales ganancias en el juego mejoradas categoría neutral ningún impacto aquí respetable ahora bien si este sistema funciona me parece perfecto la gente que tenga una reputación de deshonrosa problemática perfecto castígalo vale que tenga una reputación de prestigiosa ejemplar alábalo mejoralo o sea vale perfecto ahora pon bien este sistema porque si se supone que llevan recopilando información durante uno o dos años según ellos amigos vaya mierda o sea como por decir que en uno o dos años haya recopilado una información sobre mi que era respetable por la cara y que jugar un día para otros ya sea prestigioso o sea lo que he hecho en dos años ha cambiado en un día ¿sabéis a lo que me refiero? totalmente absurdo la verdad me parece muy absurdo igualmente para mi no me gusta absolutamente nada este sistema y más cuando depende de un dado al azar vale porque es así el tema de que te den más cosas que te den menos cosas igualmente respetable joder pues voy a poner cuando literalmente no he dicho nunca nada por el juego puedo decir algo por aquí en voz sí pero es que como si me quiero cagar en la madre que los pare a todos y tal mientras que yo no le diga nada a ellos por el juego o por chat de voz a ellos les tiene que desudar la verga tal cual os lo digo así de claro vale porque yo jamás o rara vez tampoco voy a decir jamás pero rara vez he dicho nada a nadie por el juego lo digo totalmente en serio a no ser que haya sido o un hacker que igualmente si es un hacker suelo ser bastante irónico en plan de no cheating estaba jugando con una silla game y cositas así o incluso por coño hablar con suscriptores pero hablar con suscriptores por el juego y además que estamos tal no sé que yo mismo he invitado en fin amigos simplemente es un placer nos vemos si te pide con más y mejor y por supuesto like arriba para más videitos y bueno más videitos de mi opinión sobre todo esto también si queréis que haga un video sobre Soli si queréis que recomiende o nuestro operador pues lo comentáis vale amigos adiós nos vemos bye como que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo quieres seguir viendo más videos míos lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último video subido en mi canal si 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 como te lo digo venga ahora si que si hasta luego pero dale que te veo te veo no te preocupes no te preocupes